Buen día, Omar. Acople. Lista 80, partida de la victoria. Acople a ambos candidatos a concejales, apoyando, por supuesto, a nuestra futura intendenta, Alejandra Rodríguez, y a Javier Noguera para la Cámara Legislativa. ¿Cómo está esa campaña? ¿Cómo la llevan? La llevamos muy bien, la verdad, transitando ya los últimos días, reforzando por ahí el trabajo territorial que veníamos haciendo previo a esta suspensión que estableció la Corte para el mes pasado, tratando de llegar a todos los rincones con las boletas nuevas, porque el peronismo, como todos sabemos, ha tenido que cambiar la boleta, así que, bueno, charlando nuevamente con los vecinos, reforzando el compromiso, y como siempre recorriendo, Tafi Viejo tiene un territorio muy extenso, entonces la idea es poder llegar a todos los rincones de la ciudad con las propuestas para el Consejo. ¿Qué comunas votan para Tafi Viejo? Para el departamento de Tafi Viejo tenemos, bueno, Raco, Los Nogales, Los Esperanza. Ancajuli, no, Sevil Redondo, yo voy a... La zona de la granja... Sí, de los Nogales. Vota junto con los Nogales, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Y Los Positos qué vota? Tafi Viejo, Intendente. Intendente, y tiene delegados. Tiene un secretario territorial al igual que Loma de Tafi. Bien, ¿y cómo está esa división de candidatos dentro del oficialismo, más allá también de los candidatos de la oposición? ¿Cómo se están marcando las diferencias, especialmente los acoples? Bueno, cada acople tiene su impronta, ¿no? Nosotros estamos muy basados en lo que casualmente decía Sofía, independientemente del trabajo institucional que realiza cada uno, en mi caso el turismo y el deporte, ahora la apertura del mercado municipal, Sofía con lo que es la ecología y el medio ambiente, y el trabajo que se viene realizando desde el CIAT, después también está Fabián Ramírez, que también es secretario territorial de la Villa Obrera, y viene en ese sentido mixturando la militancia con la gestión, atendiendo toda la problemática de la Villa Obrera. Bueno, bastante fuerte, tenemos un acople bastante fuerte, que como te digo, se apoya mucho en el trabajo institucional, en estos dos pilares muy importantes de la gestión de Javier, como lo es el turismo y el medio ambiente. Va a ser interesante el dibujo que puede quedar, no digo únicamente por Tafiejo, ¿cómo irá a quedar el dibujo el día después de las elecciones en el ámbito provincial? Ganadores, no quiero decir perdedores, pero aquellos que no, tal vez no logren ratificar la continuidad en la carrera política por los votos. ¿Cómo se divide la cantidad de concejales en Tafiejo y cuántos acoples lleva el frente de todos en líneas generales? Bueno, el espacio nuestro tiene cerca de una veintena de candidatos a concejales, después tenemos dentro del mismo oficialismo que empujan para que Ovaldo Ojaldo sea el próximo gobernador, los demás espacios también, entre ellos juntan también otra veintena, el frente de todos estaría llevando cerca de 40 candidatos a concejales, el peronismo en Tafiejo sigue siendo muy muy fuerte, sigue teniendo un arraigo muy muy fuerte en lo que es el municipio, pero bueno, viendo desde nuestro espacio, desde la construcción que ha logrado Javier y esta transformación durante 8 años de la ciudad que se ratifica en las obras, en la gestión, en la obra pública, no tenemos duda que este domingo 11 vamos a estar festejando la victoria y la continuidad que va a estar reflejada en Alejandro. Ahí está mostrando lo que es parte de la remodelación. No, ese es viejo. Ah, este es la antigua. Sí, es la antigua. Ya vamos a tener las imágenes actualizadas. Es un municipio de primera categoría y tiene 12 concejales. Así es. Exactamente. El Consejo Deliberante. ¿Y cuántos acoples lleva, perdón, la candidatura de Alejandra? Veinte acoples. Veinte acoples. Veinte acoples. Vamos a tener mayoría en esta gestión sin duda. Bueno, esto es un tema, digamos, es un municipio donde hubo un quiebre, digamos, a partir de la interna, ¿no?, de la paso, digamos, entre el Consejo Deliberante y el Intendente Capitalino. A propósito de ello, Juan Antonio Ruiz Olivares no va de candidato por la sección oeste, ¿no es así? Porque van cabezalistas, si no me equivoco, por el otro sector, Roque Álvarez con Raúl Ferrazano. Exactamente. Y el gallego se... Claro, lo que pasa es que el Ruiz Olivares entiende que está completando su segundo mandato, o sea, no tiene chances de reiterar los dos mandatos que le permite la Constitución. Y está trabajando para que llegue su hijo de Intendente Monteros. Fundamentalmente. ¿Y cómo ven el dibujo dentro de lo que es el justicialismo? Alejandro Martínez, por un lado, Javier Puchara, Javier Noguera. ¿A dónde está marcando la diferencia? ¿Qué tiene que ver la gestión de hoy de cara al 11 de junio? Bueno, nosotros estamos convencidos que la gente, independientemente del trabajo dirigencial que estamos trabajando nosotros, no tan solo en nuestro acople, sino todos los compañeros que vienen trabajando junto con Javier, independientemente de eso, la gente del tafiseño está muy contenta con lo que se hizo en estos cuatro años, cómo Javier le marcó una impronta a Tafi Viejo, porque hoy es un municipio modelo, no tan solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, en cuanto a su política de medio ambiente, a su política de turismo. Recordemos que Tafi Viejo generó una nueva actividad económica a partir del turismo y eso es una decisión política marcada, digamos, que va desde hace cinco años y medio, desde la creación de la hostelería Atahualpa-Yupanqui. Eso sí, el mercado, ¿no es así? Y esto es el mercado, esto es el mercado que tiene 70 días de inaugurado, 60 puestos, tenemos la accesibilidad a los vecinos de tener buenos productos, productos frescos, a buenos precios, con ser un mercado de cercanía, pero también, por supuesto, orientado al turismo, y ya en estos días de su inauguración nos ha traído grandes frutos al respecto. Perfecto. Sofía, ¿por qué lo tienes que votar al acople que acompaña a Maxi Bebacua? Yo creo, Mar, que como mencionaba Maxi, nosotros representamos fielmente la gestión que ha tenido Javier Noguera, por un lado las políticas ambientales, a mí hoy me toca estar a cargo de la dirección de ambiente, con la planta de reciclaje que hoy genera más de 160 puestos de trabajo, Tafi Viejo es un municipio modelo en lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, tenemos un compost a escala industrial, tenemos 5 puntos verdes distribuidos en toda la ciudad, de hecho el mercado ahora no solamente reducido a los residuos, sino también el mercado, por ejemplo, ahora tiene un conjunto de paneles solares que se han colocado para tener una porción de autonomía energética también. Por otro lado el turismo, que como decía Maxi, uno pensaba, por ahí veíamos recién Tafí del Valle y hace 5 años, 8 años, por ahí uno pensaba en turismo y era Tafí del Valle, San Pedro, pero bueno hoy Tafí Viejo claramente se ha sumado como uno de los destinos obligados de toda persona que se acerca a reciclaje. Pero vas a full los fines de semana en la ostería. Full, a full y ahora el mercado que se ha sumado como un nuevo atractivo turístico, sumado por ahí a los atractivos naturales que tienen que ver con la yunga tafiseña, bueno una serie de atractivos que también se han potenciado a partir de la gestión, me parece que es importante tener personas en el Consejo Deliberante que defiendan, que acompañen la gestión, que acompañen las políticas públicas que se han ido generando porque me parece que se va a escrutar el 11 de mayo y la aprobación y el acompañamiento de los vecinos y vecinas de Tafí Viejo a la gestión de Javier. Maxi Bebacua, Sofía Solorzano, recordamos el acople número... La lista 80 a partir de la victoria. En Tafí Viejo. En Tafí Viejo. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. La pausa y volvemos con todo el deporte a cargo de Gastón Atonur.